Lo mejor de asistir a festivales sin duda es ver a nuestras bandas favoritas sobre los escenarios y cantar y bailar como si de eso dependiera nuestra vida, sin embargo, existe algo también sumamente satisfactorio de estos eventos y es el hecho de que siempre habrá algo nuevo que descubrir. Sabiendo eso, Vaivén creó un espacio llamado Residencia, el cual han usado como una plataforma para presentar a esas propuestas nuevas que merecen ser escuchadas gracias a una enorme calidad. Este año los organizadores repetirán la dinámica y habrá muchas sorpresas agradables. Voto, Vaivén el próximo 30 de marzo no solo se vivirá una enorme fiesta con los escenarios principales de Vaivén donde se presentarán artistas como The Chainsmokers, Disclosure, DJZ, Chertis y muchos más. Sino que además, el festival contará con 5 escenarios adicionales que formarán parte de Residencia y en los cuales podrás escuchar a 14 propuestas nuevecitas para que vayas y voces de buena música. Échale un ojo al video oficial de presentación de Residencia Vaivén 2019. Residencia Vaivén comenzará a partir de las 12 del día hasta las 6 de la tarde, por lo que tienes el tiempo necesario para ir a empaparte de nueva música y después de disfrutar de los artistas más esperados por todos. Para que vayas calentando motores y te animes a no dejar pasar la oportunidad de conocer a nuevos artistas, te dejamos por acá una probadita de cómo es que se puso este increíble proyecto el año pasado. Residencia Vaivén 2019